Tu aventura comienza, adorables travesuras Sí, gracias a Dios, sueños muy creativos, llenos de amor, maravilloso es mi jardín Adorables travesuras, sí, nuestro espíritu alegre y vibrante, con valor siempre, siempre adelante, la excelencia en el mejor jardín Así Con amor y cariño, adorables travesuras Sí Soy muy feliz, juego, aprendo y me divierto, gracias a Dios, maravilloso es mi jardín Adorables travesuras, sí, nuestro espíritu alegre y vibrante, con valor siempre, siempre adelante, la excelencia en el mejor jardín Así Adorables travesuras Adorables travesuras